muy buenas que tal tal y bienvenido a mi canal vamos a seguir con cristales vamos a vamos a dar en el cañita vamos a ir a los sitios que nos quedan vale vamos a nos queda por ejemplo nevatulira ya estuvimos nos falta clarita hemos estado tío no no me he confundido tío no es atulira no es atulira tío me queda cinder no hemos estado en arín creo que en clarita no hemos estado me quedan clarita y cinder creo vale me queda clarita y cinder perfecto dónde voy tío no sé dónde debo ir ahora mismo aquí había algo no se tiene que habilitar ahora no vale hay más ruinas que valga tío creo no esto es una ruina ah bueno esto es el lago verdad voy a hablar con la gente primero a ver si me dicen algo vamos a ver si me cuenta algo la gente de por aquí primero me pregunto cómo estará armando y sofía hace bastante que no lo vemos y si lo visitamos vale a ver si me deja ya el agua no me deja pasar tío ahí está se prohíbe el paso de la ciudad en serio otra vez soy si lo recuerdo y no me importa nadie puede subir son orden de mano quién es esa mano es el nuevo jefe miren yo no hago las reglas solo las aplico tiene prohibido subir así que sí que estoy preocupada por sofía y armando qué haremos bueno conocemos otra ruta subamos no me acordaba tío es que como como dejas un juego un tiempo parado y vuelvas tío vamos para arriba aparición la cerraron seguramente alguien ha descubierto por última vez como sea si logramos entrar de nuevo en las alcantarillas podemos llegar a la ciudad hay alguna otra ruta que conozcamos a las alcantarillas no que yo sepa no tal vez alguien en el pueblo tenga alguna idea preguntemos de nuevo a rebeca conoce todos los rincones vale tenemos que hablar con la peña tío vale la beca era esta ¿no? no, sí yo te voy a hacer una pregunta extraña conoce algún momento en las alcantarillas de la ciudad no lo creo pero recuerdo haber visto a peter escapulándose a las alcantarillas alguna vez ahora que lo pienso al mencionar una rejilla en la esquina suroeste del pueblo es solo un gran alcantarillado así que podría estar conectado con la ciudad gracias beca no sé dónde puede ser el tío no lo sé vamos a mirar a ver tiene que ser más adelante arriba tiene que ser por aquí ¿no? ya lo sé no lo sé tío voy a intentar mirar por este lado no lo sé tío dónde puede estar este sistema de alcantarillas es que ahora muy malo tengo que hablar con la gente tío me gusta que hayan el día chupido pero no me canta su ganancia vale Sofía tiene que ayudar a mi madre y mi hermano lo sé cuando mejore podré ayudar también no sé dónde tengo que ir tío ahora mismo ahora mismo la última vez entramos por aquí abajo tiene que ser por el otro lado tío si tiene que ser por aquí ¿seguro aquí es donde la verdad que había metido a Peter? sí me parece un callejón sin salida debe ser algo así como una entrada secreta me encanta separemos no para buscarla bueno ya no ya estamos solos ¿no? vale ¿cómo? ¿qué quieres que hagamos aquí? ¿qué quieres que hagamos tío? busquemos un modo de entrar bajo el sistema de alcantarillas no sé qué quieres que hagamos tío me está rayando hay algo aquí que no me está cuadrando nada tío no puedo tío no puedo tío voy a tener que hablar otra vez con con esta tío porque no me fío ¿me hago? no entiendo tío ¿la rejilla está? está el suroeste del pueblo tío no sé bro es que no entiendo tío porque si es que parece por aquí tío parece que tiene que ser aquí a ver ah joder tío hay una pared ahí secreta coño vaya shit tío todo parece secreta loco loco me preocupa mamá y papá venga let's go uff eso de caer el tirón un sitio para guardar suena voy a tener que meter voy a tener que meter sí ah what the fuck ¿qué está haciendo? pero no puedo ¿dónde debo ir tío? ¿dónde debo ir tío? o aquello me voy deseando haber sido mejor guerrero no creo que hubiese servido de nada más bien me habría gustado ser un mejor amigo Christopher lo sé lo sé es una estúpida y no debía haber dicho nada mejor sigamos avanzando vale eso es bastante vertulador ¿qué es esa cosa? es un cadáver zas reto humano en letra de composición supongo que son carroñeros miren su ropa debe de haber sido la madre superior de Santa Clarita la que Enzo hizo desaparecer las zonas cantaría así hostia chaval no lamento madre superiora vale esto entonces es la máquina de esa ruina que estaba aquí abajo tal vez no podremos hacer mucho si la lleve de acceso la lleve de acceso la tiene que tener la madre superiora ¿no? o esta tiene la llave el padre Miguel una especie de monstruo enorme esta cosa le parece un monstruo que derrotamos en la alcantarilla muy bien bueno mi querida mascota parece que está desarrollando bien es una lástima que le ocurrió a tu precio de sesor suspiro no lo puedo usar para desahogarme de esa mujer toca pelear sí 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 ¿quieren más? algunos orbes de emperatría aquí tiene aún tengo un trabajo para ti tras ellos subieron a cancelar así que seguir subiendo es muy fácil fueron al este ¿no es este lugar inundado? ¿qué pasó aquí? ni idea pero ya no estoy inundado vamos eso se diría al norte más allá de esas escaleras soy muy pesado guardando pero hay que guardar es ahí arriba por esas escaleras aunque ya jugaría que ya estuvimos aquí vale ¿dónde voy? ¿ese que Christopher y Christopher volvieron? Adri ¿qué radio pasa aquí? mamá y papas también dice el padre Miguel tiene a Armando y Sofía como rehenes cuando ustedes se fueron empezó a pregonar su retórica sobre la mano de la dama es una especie de culto ¿dónde está ahora? en la catedral a la oficina de misa entonces allá es donde iremos vale vamos a la catedral a reventarlo ah bueno pensaba que no tenemos razón para regresar al puerto ah joder soy tonto tío la iglesia estaba aquí tío vale vale aquí tocará pelear a lo mejor y así cerremos los ojos tomemos nuestras manos y oremos a la dama por la salvación en nombre de la mano eres una basura Miguel nunca le vi confiar en ti Christopher ¿cierto? ¿y Chrisbel? pensé que la emperatría se había encargado de ustedes decidimos tomar un pequeño desvío ¿dónde están mis padres? ¿tus padres? no tengo ni la más remota idea guardia si os paganos se oponen a la voluntad de la dama atrépenlos vale toca pelear estaba claro vamos a ver vamos a ver que le puedo tirar voy a tirar agua a ver si hay un milagro y le hago mucha pupa oh tío a 14 se queda vale un melee y listo vale siento voy a tirar un chorro de presión a ver si el daño es mayor o solo lo único que varía vale pensaba que lo único que variaba era la cantidad de enemigos que tocaba pero no también varía la cantidad de daño que ejerce ya nos encargamos de tus perros dime dónde están mis padres bueno verás dímela ahora o si no no es necesario ponerse violento jovencito todos ya somos pecadores ahora lo que pienso es posible que haya visto a tus padres bajando a la alcantarilla puedo mostrarte el camino seguro que podemos confiar en este tipo tengo toda la seguridad de que no podemos confiar en él si intenta algo será el almuerzo del monstruo de la alcantarilla vale entonces ¿qué hacemos a la alcantarilla? vale a la alcantarilla pero ¿por dónde he venido? vale por aquí ¿no? supuestamente vale no la va a jugar está claro tío es absurdo es que hay cosas del juego que son absurdas tío creo que tus padres están aquí más vale que estén ahora me encierran ¿no? coño coño está abierto tío mamá papá hijo Christopher quiero irnos más comedoras disfrútenla mientras puedan aquí está toca esta vez no será como los guardias y luego la ciudad por fin será mía vale analizamos 3000 3000 vale y aquí le puedo atacar ¿qué era tío? ¿le podía tirar el trueno? vale rayos nulo y el agua normal vale habilidades celeritas no celeritas loco y me confunde tío creo no me jodas loco mala suerte tío encima tío es que que mala suerte tío le pongo le pongo celeritas tío y justo y justo que tengo celeritas loco me ataca quien no me tiene que atacar tío lo mismo puede morir aquí eh os lo digo ya os lo digo ya que he tenido mala suerte ahí con el he tenido mala suerte a quien han atacado tío bueno tengo una habilidad nueva tío ¿o no era yo? no vamos a ver se va al otro lado vale dime que por favor pueda hacer algo vale habilidades voy a intentar regresión con este a ver si lo devuelvo a la vida y tengo un milagro vale se cura ¿no? 700 tío tengo que tirarme celeritas con a Chris Bell tengo que tirar celeritas a Chris Bell para poner un poco todo en su sitio vale venga vamos a curarnos vamos a curarnos todos vale nos va a ir recuperando de turno en turno vale no se muere tío no se muere tío le voy a dar a la celerita de nuevo a ver si esta B sirve en condiciones voy a analizar tío las ramas estas todo es igual todas las ramas cuentan iguales voy a tirarle vale vale se lo ha de lado 500 en 500 yo creo que dos ataques más y está listo he tirado de nuevo celeritas y ya creo que lo dejo medio listo no le veo la vida tío porque está demasiado para atrás pero esta B yo creo que ya con los ataques que le queda aunque explote ya creo que sí se queda 11 un melee y listo bueno vale y listo Fer está subiendo bastante fuerte de nivel me da que vamos a tener que enfrentar otra vez a la emperadora no mi creación mi plan era perfecto en unos días los cuerpos habrían desaparecido por ahí hecho trizas por los monstruos de las alcantarillas habría sido imposible vincularlos conmigo nadie habría sospechado jamás ¿cómo? ¿cómo pudiste? ¿de verdad lo tenía todo planeado? ¿y qué? si lo hice ¿vas a matarme? no se te convertirá en un monstruo tal vez se lo dirás a la gente adelante inténtalo toda Santa Clarita Amadora esos idiotas por el hino creerán cualquier cosa que les digan toda Santa Clarita Amadora esos idiotas por el hino ah lo ha grabado por la dama ¿qué es eso? eso es algo que acabo de inventar grave y reproduce el sonido supongo que será más que suficiente para convencer al pueblo ya sabes porque nosotros los idiotas por el hino nos queremos cualquier cosa de lo que nos diga nos tiene que dar la llave ¿no tío? y tenemos que ir al terminal imagino ¿no? no sé cómo podemos agradecerle restauraron en el orden de la ciudad otra vez no puedo creer que el padre Miguel trabajara para la emperatriz nunca lo sospeché en otro perspectiva tiene sentido él y Enzo conspiraron para cambiar la fe altero para eficaz gracias Armando ¿podría molestarlo con otra petición? por supuesto Gribel después de todo lo hiciste por Santa Clarita solo dilo buscamos una llave especial creemos que el padre Miguel lo tenía ya que era tan cercano a la emperatriz ahora que lo menciona confiscamos todas las pertenencias y había algo raro en ella tomas esto es lo que buscabas ahí está la llave y muchas gracias por otra vez Armando genial ahora solo necesitamos que K haga su magia en la consola no te quedarás esta vez yo este es tu hogar me encantaría pero no puedo aún tengo mucho que hacer cuando termine te prometo que volveré vale ha hecho el teletransporte directamente a la máquina tío vale perfecto 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 esplendido ahora solo debemos usarla lo haré yo mismo un momento intentando iniciar el protocolo de ascenso la llave aceptada protocolo de ascenso iniciado terminar de Santa Clarita activándose creo que nuestro esfuerzo rindieron fruto las ruinas emergieron a la superficie bien hecho ahora debemos impedir esa explosión regresar a la entrada claro esta era no puedes hacerlo ¿verdad K? el proceso debería ser el mismo que con los demás ruinas no es reacción para preocuparse intentando esto suena a que no suficientemente detectado usando clave de acceso llave de acceso denegada eso no suena nada bien intentando iniciar el protocolo de desactivación usando llave de acceso llave de acceso denegada que va a sacar tal vez la conexión esté suelta moveré ligeramente el conector intentando iniciar el protocolo de desactivación usando llave de acceso la llave de acceso fue aceptada en una acción del administrador realizada protocolo de desactivación iniciada me asustaste por un momento como les dije no había razón para preocuparse pues yo pensaba que iba a haber un monstruo o algo tío que íbamos a tener que pelear yuhu derrotamos a esos que archivarse es una extraña manera de decirlo pero sí el mecanismo de la desactivación está desactivado no podemos darnos el lujo de perder el tiempo debemos ir al siguiente reino era cinder no el que me quedaba ¿no? ¿qué sucede Krivel? no está contestado volvimos a salvar la ciudad lo sé eso es lo que pensé que habíamos resuelto todo la primera vez ya que se había acabado todo de la ciudad pero ahora esos pensamientos se ven tan ingenuos no son más que los sueños tontos de una niña nunca se acaba ¿verdad? siempre habrá más problemas para resolver mientras haya personas que lo causen sí es el ciclo interminable supongo que tendremos que estar siempre alerta pues ya saben podríamos seguir hablando y esperando a que el mundo explote toca ir a cinder a ver vamos a cinder es que creo que es la última que me queda cinder y la última creo que sería ya cristalis vale vámonos vamos a terminar esta y ya hacemos en el último vídeo que yo creo que será el último vídeo imagino ¿dónde tengo que ir tío? esto es cinder ¿no? pero no sé si es aquí tío no, no va a ser aquí tío no va a ser aquí tío voy a tener que ir al pueblo primero el pueblo tiene que estar aquí ¿quién era, no? no recuerdo dónde estaba el pueblo tío es que no no creo que el pueblo estuviera aquí arriba no lo recuerdo tío ¿dónde estaba el pueblo loco? cinder era esto ¿no tío? soy tonto ¿no? esto es cinder porque está todo destruido cierto ¿verdad? lo hizo un hechicero ¿qué pasa Equifenia? la ciudad fue destruida mira quién habla ¿qué te crees que eres? dando la cara luego de todo este tiempo con la banda de mercenarios extraño ¿secreta de la lana? ¿qué hace usted aquí? ¿lana? ¿no es lava? ya sabes la menor de las hermanas volcano ¿cribel? ¿cribel? ¿tú hiciste esto verdad? ¿cribel no destruyó la ciudad lava? en realidad gracias a ella quedó algo en pie ¿entonces quién hizo esto? ¿qué pasó? fue la emperatriz ella y su secuad desataron una ola de magma que enterró gran parte de la ciudad ¿la emperatriz? ¿y su secuad? ¿cariudo? no puede ser conozco a cari ella jamás lo haría esto a la ciudad ¿por qué está hablando de mí? dirías que no importa te explicaré más tarde me temo que está atado en obsesión de la converganza que nunca se detuvo a pensar en las consecuencias no puede ser ella nunca haría esto ¿qué hago tío? no entiendo qué sucede ¿no era usted la secretaria del alcalde? ¿cuál ciega puede ser? a esto se le llama ser una espía aún no lo entiende soy una princesa niña estúpida fui yo quien trajo sobre el bling a Nari ¿pero por qué? mucha gente se ha herida la gente de Nari siempre fue amable con usted ¿de verdad cree que me importa lo que pase en Nari? Gali, Volcano y yo íbamos a salvar a este pueblo y mira cómo terminamos señor Afenia ¿cómo se siente? no ha sido sufre intentando animarlo todo pero es difícil hubo tanta víctima cuando creemos una locura ahora tengo que preocuparme de otra megalomana de mente ¿y dónde vamos tío? ¿qué abajo será? ¿no? ¿dónde tengo que ir bro? cuéntame ¿qué pasa? Cari este mes tan linda hoy te hiciste algo en el cabello ¿alguna vez te dije que me fascinaban los magnéticos? basta es cierto lo que te dije que yo causé esto bueno tampoco tuviste ayuda Christopher ¿qué? se iba a enterar tarde o temprano ¿a enterarte de qué? ¿qué pasó? ¿por qué habría yo de... mira Cari la verdad es que... y luego algo de Kriber retrocedente tiempo y volvieron a ser jóvenes y ahora todo está bien ¿lo ves? todo salió bien así que basta ya ¿cómo arreglaron esto? ¿cómo lo corrigieron? me gustaría devolverte la anomalía pero no sé cómo lo siento Cari no quiero volver a ser una persona tal vez lo que ustedes dicen es cierto tal vez fui una mala persona pero ahora no soy así puedo ser mejor seré mejor quiero convertirme en algo que enorgulles que a mi hermana le va a dar la llave siempre he estado orgullosa de ti Cari bueno la mayor parte el tiempo la parte de la asesina loca no me gustó mucho tú me entiendes bueno fue divertido pero ya me cansé volvemos a la mansión para prepararnos espera no nos dices para qué son todos estos soldados no hay tiempo tengo que hablar con mis hermanas ¿y ahora qué? tenemos que descubrir qué planes hacer con todos estos soldados sigámosle a la mansión vale la mansión era por aquí fuera ¿no? sí estoy bien de vida ¿no? a ver si nos encontramos una pelea random ahora y me estropee la broma realmente debería terminar en algún sitio para regenerar también los los puntos mágicos lava ¿volviste? sí pero parece que llegué muy tarde le juramos lealtad a la empera a ti y así es como nos paga va a pasar de nuevo voy a matarla ¿es cierto acaso volcano? es verdad yo tampoco podría creerlo pero debemos ser fuertes por quienes aún siguen aquí no lo entiendo el pulmón vítero sigue propagándose aunque Azufra ha pagado la fragua la fragua sigue funcionando hermana ¿de qué estás hablando? Azufra la ha pagado hace mucho tiempo la fragua sigue activa nunca dejo de estarlo ¿por qué crees que la gente sigue enfermándose? Azufra consiguió en Santa Clarita los planos para automatizar la fragua montó todo un espectáculo solo para apagar la fragua pero nunca ha sucedido todo el proceso se lo automatizó eso podría explicar la persistencia del pulmón vítero claro que sí viene aquí para pegarla para siempre y recuperar nuestra ciudad o lo que quede de ella no hace ninguna no hace ninguna diferencia debemos salvar lo que ya podamos ¿cómo es que tú sabes todo esto? lava Azufra era muy astuto éramos cercanos ya veo Fenia lo sabe no y no se enterará en fin voy a la fragua esta vez si la vamos a pagar cuando termine el preparativo iríamos a la fragua ahora me dice que debemos ir a la fragua también eso mismo estaba pensando oigan ustedes por aquí quiero hablarles quisiera pensar en salvar al cinder eso sí que me lo esperaba vale voy a voy a voy a para Cribble nos pidió que habláramos con ella Gali era esta ¿no? no Gali no esta es oro ya miren esa banda de la gente de cinder ustedes me caen muy bien y definitivamente no confío en ustedes que encantadora pero tienen que ayudar a mi hermana lava hemos perdido tanto yo no puedo perderla a ella también después de todo lo que hicieron ustedes dos lo haremos la verdadera es que no siempre exactamente porque hacemos estas cosas no entiendo nada pero vamos a ayudar a esa mujer malvada porque esta otra mujer golpea malvada y aún más asesina lo pidió eso sí que es una decisión si tú lo dices Cribble pero no perdonaré tan fácilmente gracias Cribble te ayudaremos a Gali ya que no conoce la ruina reina de cinder sabe dónde está la consola de comandos ¿qué? como es que da igual siempre cuando lleguen a lava no importa si sé a qué se refieren están en el sótano de la fragua hablen con Arsa ella hará que el elevador le lleve al subterráneo y pongo que dice la verdad estamos informados de la misión a la forja vale la forja creo que estaba debajo de la estatua creo que la forja estaba debajo de la estatua no soy seguro creo que sí debería de guardar y bajar sí creo que sí ¿ahí está la fragua tío? ¿dónde estaba la fragua hermano? no recuerdo dónde estaba la fragua tío no recuerdo dónde estaba la fragua tío si era lo de aquí fuera no recuerdo tío dónde estaba la fragua que después de tanto tiempo tío después de tanto tiempo no recuerdo loco no recuerdo dónde estaba la fragua tío que no recuerdo no recuerdo dónde estaba la fragua tío vale aunque muera en la explosión me da igual yo juraría que la fragua estaba debajo tío de la que la fragua estaba debajo de la estatua tío que si se dirigen a la fragua pero dónde estaba la fragua loco es que no recuerdo tú imagínate que has dejado de jugar tío pues tienes que recordar dónde está la fragua es que no lo recuerdo venga a ver si me quito los dos de la derecha vale que no recuerdo dónde estaba la fragua tío lo digo en serio estaba la fragua tío no lo sé tío aquí no estaba la fragua ah ya sé dónde está la fragua soy gilipollas ya sé dónde está la fragua tío soy tonto la fragua era cogiendo el zapato saliendo allí fuera tío la fragua era cogiendo el zapato tío creo eh no estoy seguro eh sí joder tío creen que la va a estar aquí después de todo eso me sorprendería que no estuviera aquí claro que nos conocemos crecimos juntas vamos a buscarla vale la cuestión es ahora dónde está voy a buscarla que quizás estaba en la máquina aquella esto tiene que estar todo activado porque yo la activé ya en una misión anterior imagino eh no lo sé ¿a dónde cree que fue? recorrimos todo este lugar la primera vez pero no recuerdo ver una máquina como la que ella describió tal vez debamos preguntar a la NASA llevan esta fragua más que cualquier otro ser vivo aunque también podrían querer matarnos vale está abajo sí yo recuerdo que abajo había no tío venga vamos a darnos caña fuera en esta zona los bots no tienen relevancia ninguna porque son del mismo nivel normal de la zona a ver vamos al elevador ir al laboratorio imagino que sea en el laboratorio no recuerdo what the fuck tengo que darme vida acá fuera vale ya estoy voy a guardar pero equipo no habilidad a ver tío esto es el ascensor tío tiene que ser por aquí aquí claro aquí estaba la máquina que yo recuerdo esta tiene que ser NASA ¿no? usted viene a provocarme otra vez con su marca no no pretendemos provocarla sería contraproducente para nuestra causa pues venimos a pedirle ayuda eres extraño me parece familiar creo que por ambos somos testigos eso sí pero no puedo recordar de qué que necesitan pedirme supimos que azufra era una especie de máquina para mantener la fragua funcionando en secreto ¿sabes dónde está? claro está en el nivel subterráneo ¿les permitiría bajar? nos recordamos que no hemos provocado de modo alguno cumplieron nuestra promesa yo sí como deseen no sé a qué vino pero confío en ti le configuraré los protocolos de seguridad el elevador el elevador lo llevará ya ahora déjame en paz vale ¿elecciones especiales? y el sótano, ¿no? qué raro, ¿no, tío? eso de elecciones especiales, ¿no? hago la leche vale vale, tengo que guardar ¿ahora dónde vamos, tío? no ve ¡oh, the fuck! aquí no había que ir, ¿no? no entiendo nada, tío me está rayando yo he estado aquí yo he estado aquí ya, tío a no ser que tengamos que ir de vuelta o algo no lo sé no entiendo nada, tío yo he estado aquí yo he estado aquí, tío no sé dónde tengo que ir Lana debe estar por aquí ¿por aquí dónde, tío? yo no puedo hacer nada aquí ¿fragua P3? no sé, tío no sé, tío no sé, tío no quiero que me molesten no se donde te voy a ir Lana debe de estar por aquí tío pero donde narices loco he hecho que baje al subterráneo tío y al sótano no pero es que yo por este lado no puedo ir al sótano porque está como roto tío es que me está arreglando eso tío no lo sé por aquí no puede ser tío si puede ser soy gilipollas tío es que soy tonto tío que tío soy tonto compadre tiene que estar por aquí si o si de hecho ahí abajo veo los perrillos con el pavo ese tiene que ser aquí abajo es allí ¿no? o sea tío es aquí claro tío uff no puede terminar sí Lapa no ¿qué quieren? no puedo entretenerme no intento detenerlo cabezadura vinimos a ayudarte destrocemos esa cosa confirmado además tú le vayas mejor vale tío joder si hay muy golpe con eso vale ¿qué había que hacer tío? vale un lado 1500 vale me deja como paralizado vale podría tirar el rayo que rayo para la máquina siempre era fuerte perfecto vale pero no lo paraliza no lo paraliza tío voy a darceleritas a a Christopher le quito muy poco tío le quito muy poco le quito poquísimo tío tienen como más vida esta parte tiene como más vida vale ahora sí no paralisis no pero otra vez es que se puede paralizar tío vale tengo que utilizar ahora le quito eso vale 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 otra bagarre tío es que no lo entiendo tengo que curar tengo que curar tengo que curar sí o sí vale vale esta vez sí está paralizado tío no es que no se paraliza tío cura todos los aliados tío aunque sea muy caro venga otra vez me va a paralizar no tío me paraliza ese este boss es una porquería tío este boss es un coñazo monumental voy a intentar podría paralizar el otro lado también tío pero no me fío vale vamos a ver vamos a intentar tirar marca de rayos vamos a intentar reventarlo ahí que va tío no quita apenas nada tío y con Jota y con K menos todavía tío ataque agarre pero ahora tiene que salir eso salía el boss pequeñito vale está paralizado ya no tiene parálisis 56 pero lo voy a quitar a melee ahora creo vale y ahora tiene que salir el aparato a arreglarlo vale y ahora es lo que tenemos que hacerle daño ahí 74 es muy poco tío buah mil y pico vale no este boss voy a tener que subir de nivel tío este boss voy a tener que subir de nivel o se va a hacer súper pesado tío no voy a invocar el cristal porque ahora tiene que estar dañado ¿no? quizás ¿no? no ya sé lo que tengo que hacer tío ya sé lo que tengo que hacer tío recupera PB recupera vamos a intentar otra cosa no 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 recuerdo cómo era este boss tío tengo que utilizar celeritas tío no recuerdo cómo era este boss tío cuando utilizar los tiempos es que este quizá tenga menos vida tengo que mirarlo voy a analizarlo voy a echar un momentillo ahora ¿qué le pasa a esa exclamación? que no la ha visto nunca esa exclamación no la ha visto nunca no lo sé tío no lo sé tío vale vamos a ver habilidad celeritas a mí misma primero chorro chorro de presión chorro de presión por cara que tiene que estar electrificado ¿no? lo mismo no lo sé tío vale la exclamación se la ha ido voy a probar una cosa tío voy a probar una cosa tío voy a analizar una versión anterior 1500 también tío bueno la versión anterior siempre es como más débil pero de vida igual pero vale voy a probar aquí a romper vale vamos a acabar ya con este voy a tirar de nuevo celeritas para que no se me acabe tengo que analizar ahora vale voy a tirar una esfera de trueno que quizá y gasto así un poquito menos vale ahora sí voy a refrigerarme ahora va a salir a curar lo tengo que analizar vamos a utilizar el rayo ¿cuánto le tiene que quedar tío? dime que poquito ¿eh? buah chaval le queda muchísimo tío voy a probar agua tío voy a probar agua tío ah este boss tío es un coñazo que flipas este boss voy a curar a ver vamos a hacerlo sin prisa vamos a ver si me dejan porque como he comentado todavía siguen las obras debajo así que si escuchar algún pequeño que otro golpe es porque están abajo trabajando para variar por eso el cambio de contenido en el canal dentro de poquito así que nada vamos al lío vamos con calma sin prisa vamos a intentar vamos a intentar vamos a intentar probar cosas voy a probar primero por ejemplo le voy a tirar agua y ahora luego le voy a tirar con cara le voy a tirar rayo a ver si soy capaz de así hacer algo o quizá es al revés no lo sé no lo sé pero estoy bastante tocado tío vale rayo debería tirar agua está que embestida tengo que curar tengo que curar burbuja chorro de presión tío vamos a ver si así hace algo 112 me hace agarre de que me deja Chris Bell si me deja Chris Bell si me deja Chris Bell si necesito tío curas necesito curas tío me va a atacar me va a hacer la embestida me va a quitar ciento y pico vale se me queda nueve de milagro vale uff voy a curar el titán vale bastante fuerte cura bastante cura bastante me retiene de nuevo tío bueno mientras que me retenga acá no me preocupa tengo que tirar ahora joder tío la verdad que con embestida es una putada tío vale voy a esperar a guardar la sincronización para tirarla al boss vale casi 300 empapado si está empapado si está empapado y le quito ahora y le quito ahora eso se oxidará supuestamente no lo sé lo voy a probar no lo sé tengo que intentarlo tío vamos a ver si no si 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 vale por eso son los movimientos que hay que hacer tío por eso es cronobarrera no tío no vale 100 en 100 muy poco tío marca de rayos vamos a intentarlo a ver si sale bien vale le he tenido que quitar bastante esta vez le he tenido que quitar bastante yo creo que me queda un turno más y ya está vamos a debilitarlo vamos a hacer de nuevo eso rayo y agua pero con el tiempo vale voy a voy a intentar tirar un objeto restaura todos los pm vale venga vamos a cargar el cristal vamos a cargar el cristal primero vamos a tirar por ejemplo rayos luego agua y hacemos lo mismo lo pasamos lo pasamos adelante quizás ese iba a ser el truco de ese iba a ser el truco de ese iba a ser el truco de este boss tío tengo que curar ahora tengo que curar ahora tío me lo mataron de milagro venga no puedo tirar ahora me va a agarrar a otro me va a agarrar el mismo ¿no? joder tío es que me lo van a matar tío tengo que curar necesito que me ataque a alguien que tenga mucha vida vale vale hay que atacar agua parálisis y yo venga ya hombre déjame atacar se va a hacer larguísimo tío esta pelea loco se va a hacer larguísima esta pelea tío a otro agarre ese me da igual tengo que darle celeritas tío tiene que tener celeritas christopher así tiro rayos agua y quito y quito el cristal ahora agua vale si lo doy ahora más adelante puedo quitar puedo quitar ahora pero yo primero voy a utilizar realmente no sé qué tirar tío creo que voy a tener celeritas para mí mismo es un boss pesado tío antes no era la primera vez que lo matamos no era tan pesado tío la primera vez que lo matamos no fue tan pesado tío vale está paralizado tío pero no termina de la leche vale ahora sí voy a intentarlo ya a ver si sale bien voy a romper el cristal claro eso es tío esa es la técnica joder esa es la técnica tío sí señor esa es la técnica esa es la técnica tío tira la izquierda rayo y agua y luego ya está oxidado se rompe el cristal y ya puede atacar perfecto ya está esta es la técnica 88 creo que queda voy a curar voy a curar o realmente o realmente debería de matar a este tío habilidad peleritas venga no voy a hacer dos melee o uno joder se muere tío lo sabía habilidades regresión que no quiero hacer nada aquí tío defender vale ahora sí es el momento ahora sí es el momento puedo riesgarme no tío no puedo tener las celeritas tengo que curar tengo que curar tío no sé cuánto le queda de vida pero hay que reventarlo ya qué es eso en el blanco what qué ha pasado da 500 golpes perfecto vale está súper low tío está súper low loco se cura otra vez otra ronda más tío una más tío qué pesado tío qué pesado loco qué pesadísimo tío qué pesado tío este boss voy a utilizar el cristal de nuevo vale ahora utilizo el rayo y ahora voy al futuro este boss es un poquito pesado tío es bastante pesadete vale me coge este me da igual porque el otro sigue teniendo rayo mientras que no me quite a grisbel vale yo creo que ya perfecto ahora tiro tiro ya rayo vale me agarra aquí vale no me preocupa porque lo que necesito es quitar el cristal para pasar adelante vale sí nuevamente le voy a atacar con rayo para quitarle el último pequeño posible vida que pueda tener ahora cuando pasemos adelante vale por cristal 750 y le queda 105 siempre le queda muy poquito tío y me la voy a jugar ahora con con K tío a melee vale ya espero tío ya espero que ya espero que se tenga que acabar esto tío y es que no se muere tío que es imposible joder voy a tirar un celeritas a ver si hay un milagro tío vale voy a ver el milagro ya joder tío que trabajito ha costado que trabajito ha costado era el típico vos pesado listo eso se le pondrá fin al pulmón vitreo porque me saldan luego de que yo me expulsaste de nariz me hiciste la vida miserable engañaste a un pueblo entero oh sí todo eso bueno los habitantes de nariz nos fueron los únicos engañados luchabas por proteger a tus amigos algunos de ellos también son amigos míos aún no lo entiendo te ves humana fascinante según mi análisis ella es en efecto humana pero detectó anomalías en su psicología en su fisiología tonto fue obra de cero ¿padre? sí pero estuve trabajando en una cura lo que usó en mí fue uno de los primeros intentos funcionó pero me convirtió en humana pero él fue un fracaso a pesar de haber logrado salvarme ¿qué le pasó a mi padre? ¿cari es? basta déjame adivinar es una historia larga supongo que lo contarás después un momento cari ¿eres tú? ay 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 eso sí es una larga historia ¿qué tal si te cuento el camino de vuelta al pueblo? toma esto niña vale la llave también deje de ser la emperatriz haz con eso lo que quieras maravilloso vale deberíamos de usarlo en esta consola ¿en qué consola? vale hay que subir qué pesado tío ese boss hasta que descubres lo del óxido bueno hasta te lo imaginas ¿eh? espero que ya esto sea al final efectivamente sale eso ahí vamos por ahí activamos y ya sí que tenemos que ir a algún sitio pero ya lo vamos a dejar para el próximo vídeo que no quiero que se haga eterno intento activar algo es el ascenso cosa de ascenso aceptada ascenso de impulso y eso ¿qué estás haciendo? es más divertido si yo soy quien era el asunto ¿por qué? ¿lo dije mal? no la llave de ascenso fue aceptada y el protocolo de ascenso se inició correctamente excelente regresamos a la entrada claro vale hay que coger esto vámonos y había que coger este voy a curarme que no me fío ni un pelo es raro que en ninguna de estas ruinas es raro que en ninguna de estas ruinas hubiera algún boss es muy raro tío y esa pausa pensé que Zaz querrían las raras de nuevo la verdad es que sí pero olvidé lo que seguía ya había Zaz aceptada inauguración de administración realizada así eso mecanismo de autoestación es activado correctamente ¿y ahora dónde vamos? ya está creo que ya son todos inusual logro terminante un trabajo realmente maravilloso estimado ¿y ahora qué? ahora llegó el fin de enfrentarme de enfrentarnos de nuevo a la emperatriz y esta vez la cosa será diferente diferente ¿por qué? tengo que ir a cristales ¿no? imagino ¿no? ¿dónde está? ¿dónde está? vale voy a ir a cristales y lo dejo por ahí a ver si hay ninguna intro que quiero dejarlo por aquí vale pues sí vamos a dejarlo por aquí porque no quiero meterme en cristales y encontrarme ahí del tirón algo de sorpresa así que nos vemos en los próximos vídeos muchísimas gracias a todos quedará uno o dos porque yo creo que después de la emperatriz ya será el final definitivo no creo que haya nada más así que nos vemos en los próximos vídeos adiós